Música Buenos días amiguitos de los juegos de ordenador y bueno estamos aquí en Silent Hills Como no, lo prometido es deuda y como he dicho hace un ratito o hace una hora o así que subí otro vídeo Supongo lo que he calculado que tardaré en subir uno u otro Pues estamos aquí de nuevo con más Silent Hills Vamos a ver si podemos abrir alguna de las puertas Hemos dicho la que tengo justo detrás mío Es la que una de las que voy a intentar abrir Vale, está cerrada Era otra creo que es esta Voy a intentar abrir alguna de las puertas Vale Porque quiero ver la película en el vídeo pero no creo que pueda Por el simple hecho de que ya pues hemos pasado eso Y no vamos a poder Vale Voy a subir entonces Esas eran las puertas que voy a cerrar Voy a subir entonces con el elevador a la parte superior a la siguiente planta A ver si veo alguna en la que me ponga Porque la cámara no te... Eh... Vale Había una en la que ponía vídeo o algo de eso Yo sé que el vídeo lo tengo pero no lo he visto Fallo técnico a lo mejor por... Voy a ver si puedo beber alguna bebida más Vale No funciona No No Estas máquinas no me van a dar refrescos Vale Que no funciona Vale Ah, Dios Vale Vale Me parece a mí que vamos a quedarnos con las manos cerradas Porque no Nos han cambiado esto totalmente Seguramente pues ni bajando Vale Pues nada Creo que me lo han... Me lo han cerrado todo Así que no voy a poder seguir para adelante Nada Pues nada Nos han cerrado chicos Eh, kitchen Esta es la cocina Vale, nada Nos lo han cerrado todo Nos dejan la única salida por ver Ir a la calle seguramente Pues nada Vamos a ir por aquí Era por aquí No Por aquí no Eh... Ah, bueno A lo mejor puedo salir Ahora por aquí Por la puerta No Bueno, pues nada Ahora no me acuerdo por donde tengo que salir Pero bueno Vamos, que no han cerrado las puertas Nos han hecho el... El... La encerrona Y pues nada La única salida supongo que será A través de aquí Jolín Me he quedado sin ver el vídeo Bueno, ya sabéis Que en los que hayan visto el capítulo anterior Que supongo que si no lo habéis visto Porque habéis puesto a este antes que el otro Muy mal Eh... Tenéis que volver al vídeo anterior Y ver el vídeo anterior Pues eso Me han... Me han hecho la encerrona Vale ¿Dónde estoy? Me lío abrís puertas Y no sé ni dónde estoy Vale Eh... Pues nada Voy a ver si puedo abrir la puerta de la izquierda Pero creo que no se puede Y ya pues Nada No, nada Eh... Me voy a dar sin ver la cinta Nos vamos a la calle Por aquí Sí, por aquí Vale Y tenemos que ir a... Bueno Aquí en el mostrador quedaron El punto de guardado Y el teléfono Vale Nada interesante No Vale Supongo que ahora pues Tendré que mirar el mapa Mirar a ver De dónde era la llave Y buscarle la casa En el mapa A ver Lo primero La llave es de Llave de la tienda de antigüedades Vale Ahora tengo que ir al mapa Y buscar la tienda de antigüedades Post office Claro A saber cómo se escribe Tienda de antigüedades O dónde está esa tienda de antigüedades Y Menudo Sonido Me están metiendo En los auriculares Que me voy a quedar sordo Vale Si hubiera alguna marca Oh dios Ese sonido es asqueroso Se mete Tienda de antigüedades A ver Voy a meterme también en el mapa Hay alguna marca Es que no veo ninguna marca O nada Voy a tener que Que buscar la tienda de antigüedades Calle por calle Madre mía Los auriculares me van a reventar los oídos En serio Uff Y estoy escuchando Bicha Mmm Dios santo Supongo que Si hay una tienda Ah mira el coche A lo mejor tiene algo Estoy escuchando un pájaro Estoy escuchando un pájaro Ahí está Ahí está Ahí está Dale 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 Ahí estamos Gírate 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 ¿Dónde estás pajarito? Que estoy viendo las balas Voy a coger las balas Si Ah mira Oye pues con este pico Se mueren de un golpe Perfecto No dan más balas Ah si Uy mira un bote Perfecto Voy a coger Voy a coger Tengo que coger munición Obviamente Porque estoy Ya sabes que estoy bajo mínimo Me he quedado sin balas Lo cual no pensaba Que iba a pasar Uy que susto Me ha dado el pájaro Hostia Pues el martillo este flipo Ya está Hostia El martillo este me mola Bueno Pues vamos a seguir Investigando callejones No me gusta esto De ir paseándome Por las calles Me gusta más Meterme en un sitio Y investigarlo Pero Vale Hemos llegado a una calle cortada Dios santo Pero por qué pita eso tanto Yo voy a seguir a la derecha Y en algún lado Nos pararemos ¿No? Uff Ah esto es una tienda Algo que sea esto Esto parece una Esto parece una pizzería Más con la tienda ¿Eh? No No es Dios santo Puede Podemos hacer algo Vale Estoy viendo el bicho Hola Oye Pues el martillo este me mola Te las cargas a los bichos De un golpe Grand mansion A ver si esto ¿No? No No Parece que no Dios ¿Por qué pita tonto? Me da una rabia Si lo sé Lo sé Lo sé Gírate 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 Ah mira Ahora está Y otro ¿Será posible? Dale Aunque esté de espaldas Dale Venga ya Ya Y ahora me llaman Perfecto No Es Llamada va a durar poco Se me ha figurado A ver algo en el suelo Pero no Vale Vamos a cruzar la calle No Me gustaría ver lo que hago Por donde voy Vamos Básicamente Dios santo ¿En serio? Beware Eso no tiene pinta De antigüedad De verdad Más bien de cosas nuevas Y aparte que supongo Que tendrá una puerta Ah vale Está sonando el pito Voy a Uff Me voy a quedar aquí Un momentito Voy a mirar a ver Cómo va de grabación De brillo Y enseguida vuelvo Vale Continuamos Con el cronómetro otra vez Ay Qué curiosidad de ruido Por Dios Y a lo mejor esta Supongo que no Tendrá una puerta Bastante limpia Bastante amplia Pero claro A ver quién es el listo Que acierta A ojímetro A ver Joder Con el ruido Me da una rabia No sabéis lo que molesta Vamos Vosotros te hubierais Los auriculares Estaréis locos ya Se hubiera ido la pinza Con el ruidico Estas narices A ver ¿Ven a llegar al puente? No Oh mira Esta puerta está abierta Qué pasa aquí Uh Vale 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 Hemos llegado Vale Sí Hemos llegado Uh Por fin se ha callado el sonido Vale Lo primero que tenemos Es un reloj de cuco Mira En el internet Como se encendía Mira Al Ah vale Ahí Un reloj Vale Un reloj que marca 12 y cuarto Muy bien No voy a guardar Obviamente Ya lo sabéis Que yo no guardo Vale Si no hay nada Que le sirva ¿Qué más queremos? He venido por un reloj Que no funcionó ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? A la memoria Sí, pero sin memoria Sabemos que no tengo Eh, vale ¿Qué pasa aquí? ¿Le arreo algo? ¿Le podría arrear los muebles? No En un principio no ¿Qué? ¿Vamos a poder empujarle Hasta el armario? Ah, vale Hay que mover el armario ¿Quieren moverlo? Claro que quiero moverlo Aquí yo me dedico A mover el armario ¿Sale el gile? Llevamos dos días Que mueve el armario Sí, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿En serio se ha abierto la puerta? ¡Anda, la policía! ¡Ja! ¡Hola, Harry! ¡Hola, civil! ¡Anda! Claro, sí Te alegran mucho, ¿verdad? Pero Vale, sí Es imposible ¿Qué es lo que es imposible? Bueno, vale A ver, sí Ah, mira Me ha hecho entrar Ella estaba pendiente Vale Vale, sí Que No, vale Que va a haber Sí, ha visto una niña Pero A saber Joder La niña corre demasiado Si está estresado Lo veo moverse Para todas las Sí, sí No, si la cae Ya te han roto Todas Ah, aunque Zismo volaba Vale, la niña volaba Eso es lo que entendí Ha, acaba de descubrir Sí La brujo pitú Venga Sí No, no la conoce Pues Eso Que piensa Que son tonterías Pues va a encontrar La zaga A la mañana Eso no lo voy a decir Muerto Pues ni lo voy a decir Pues todas esas cosas Eso quise Eso Bueno Pues ya está Proseguimos Joder Venga Vamos a hablar un poquito más A ver ¿Pasamos? ¿Pasamos o no pasamos? Coño ¿Solamente ella también? Venga A ver ¿Nos peleamos a ver quién pasa primero o qué? Venga, sí Ah, ven Que se va a quedar aquí Yo voy a pasar Pero ya se va a quedar aquí No puedes venirte conmigo Bueno, supongo que para años que tiene el juego No se puede venir Si Así llevamos todo el rato En una pesadilla Venga Si Hasta donde está lista ahora ¿Ya? Joder Espero que se vea bien Porque Llegamos ya a los 6 de minuto Si Claro que tal Joder No lleva ahí ya un siglo Oh, qué cara más fea se le ve la tía así Bueno Yo me he colado La poli se queda aquí Y yo tengo que seguir hacia adelante Investigar A mi grosso modo El tío está un poquillo fatigado Vale Es que está bajo de vida Tengo el vídeo Pero no lo voy a poder ver Porque He terminado la fase antes de Pues nada Vale Bueno Voy a hacer un Para Vuelvo Y vuelvo a seguir Para que se vea esto mejor Supongo que lo estáis viendo Blanquinoso Y enseguida vuelvo Vale Continuamos Micronometro otra vez Otros 7 minutitos Nos quedan Y vamos al lío Venga Uy mira Mira se ha dado la huerta Perfecto Vamos a ver Que hay en este pasillo Aparte de Vale Hemos cambiado de mundo Casi seguro Como que es que no quiere la cosa Ah no Bueno O lo hemos metido en otro edificio Lo cual suena bastante raro Es un vídeo Si es un vídeo Vale Tenemos un altar Si Justamente lo que acabo yo de decir Yo si Yo he visto mucho La otra aquí Bueno Pues nada No he más dado tiempo Para el lado Clase de Vale Que clase de que Las religiones Bueno Pues ya está Eh Esto Yo lo quiero Hay un hacha Me la llevo Claro que si Hombre Apartaría más Esto Puedo abrirlo Ahí Esto Yo sé que hay un hueco Y quiero leer Lo que pone en el cartel Pero Vale Parece que no Eso no sirve Así Yo voy a equiparme el hacha Porque yo soy así de De bicho raro Y quiero probar A pegarle un hachazo A A si Ya te quepa No Si A eso Yo quiero pegarle un hachazo A eso Porque soy electricista Uy que guay Como mola Vale Oye pues A lo mejor puedo romper esto No Ya era mucho que di Bueno a lo mejor puedo hacer las velas Con el menchero Pero Primero quiero mirar Las cosas de electricidad A ver Tengo el menchero todavía Ese botón No Este Tengo el menchero todavía Tengo la vida a tope Vale No veo el menchero Vale Tengo el hacha Tengo las ampollas Estas tengo una Nada más Será posible Bueno pues nada No Parece que no voy a encontrar nada más Vamos a ver la policía Lo que me dice En serio No entra por aquí Vale Si Vale Entra por aquí Y ahora no puedo entrar No puedo salir Perfecto Ah no Vale Entra por el agujero este La puerta no la puedo abrir De ninguna manera A ver Gírate Vamos a intentar romperla Uy que ruido más raro hace Cuando corta No Parece que voy a tener que hablar Con la policía Bueno no Quisiera leer el cartel Es en serio Pero no Bueno pues nada Voy a dejar de tontear Porque parece que Que esto no va a ningún lado Eh Aquí hay algo escrito Parece que no Estoy dándole mucho Al click No A la X No Eh Ahora Vídeo Vaya Que casualidad Cuando iba a irme Se enciende el fuego Si venga Métete tú conmigo Vente Si En vez de Harry Harry Coge y entra Conmigo Y vente Si Pasa Ah bien Ella no me encuentra ¿Dónde estoy yo? ¿Yo dónde estoy ahora? ¿Qué ha pasado? Ah bien Ahora me despierto en el hospital Con la enfermera Con la lisa Con la lisa Si Estás en el hospital Si Tuviste una pesadilla Vamos Me he ido al mundo real Pero tenía una pesadilla Si Ahora me siento bien Tengo una ancha Si Si Madre mía Madre mía Que locura Bueno podré Para ver la película Ahora Dalía calle Pide Venga La loca Del otro lado Si Vale Es famosa En el mundo De los locos Vaya Pobre tico Si Este lado Del pueblo Si 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 Destruimos la tiniebla Si Ah vale Si Tiene una idea Y Ahora Tranquila No hay nadie Tranquilismo Vaya Que raro No me extraña Normal 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 Jolina 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 Si 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 Bueno Pues nada Ya sabemos que el pueblo Está maldito Algo rarísimo No No había Hasta alturas de juego No habíamos caído todavía Si claro Si no Si tu no paras de soñar ¿Y dónde estás ahora, hijo mío? Bueno, por lo menos he escuchado algo No, no lo creo Yo parece a mí que aquí no hay nada real Esto es... Esto es de... Bueno, pues ya está Esto a mí me suena a el... El colegio, pero bueno Ah, mira, está el... El círculo está en el suelo Aquí tenemos un punto de guardado Y bueno, yo voy a seguir por aquí ¿Dónde estoy? ¿En serio estoy allá arriba? Bueno Me he quedado un poco a lo lado No voy a salir siquiera Está sonando el timbre Lo vamos a dejar por aquí No, yo creo que ya van los... Los tres turnos Sí, yo creo que sí Ya van los 20 minutos Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Me he quedado un poquillo a lo largo Tornado con esto Pero bueno Pues para los que nos ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que ven por la noche Buenas noches para los que están Hayu llegando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay de Silent Hills Recordad que tenéis en la descripción del vídeo Bueno, del vídeo De este vídeo De todos los vídeos del canal El blog de... El blog que explica a todos los entresijos de la serie Así que pues bueno Pues le he echado un vistazo Está muy completico Y bueno Está ya casi casi alcanzándome A lo que viene siendo la serie Creo que ya ha salido incluso del colegio Y bueno Cuando sales del colegio Ya te vas al hospital Prácticamente derecho Supongo que explicarán también un poco Lo de la comisaría Que creo que me dejé algo sin hacer Y cosas así Pero bueno, vamos Que le he echado un vistazo al blog Que está muy bien Todo muy bien detallado Bien ilustrado Con sus fotos Y con su voz Así que bueno Pues eso Merece la pena echarle un vistazo Y bueno Poco más Pues eso Respisale Chao, chao